El espectacular tirón de la banca ha empujado al IBEX 35 más allá del 9.000. Concretamente el selectivo español ha subido un 1,24% hasta los 9.061 puntos, empujado por el sector bancario español que ha sido el protagonista de la jornada gracias a la reunión del Banco Central Europeo. El organismo monetario no ha cambiado su política monetaria y ha mantenido su programa de compra de activos hasta por lo menos el mes de diciembre. Banco Inter ha liderado las ganancias del selectivo español con un avance de más del 3% después de haber presentado sus resultados. La entidad ha informado que ha ganado 400 millones de euros hasta el mes de septiembre, un 33% más que en el mismo periodo del año pasado. En el otro lado de la moneda está Aena, que ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída de más del 1%. Aparte de Banco Inter, A3 Media también ha presentado sus cuentas trimestrales, aunque éstas no han sido celebradas por los inversores, ya que A3 Media ha caído más de un 2% en el mercado continuo. También es protagonista IAG, ya que ha sido uno de los valores con mayor revalorización del IBEX 35 gracias a la revisión de los resultados de Lufthansa. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que hay que esperar a ver si el cierre de la semana consigue mantenerse por encima de los 9.025 puntos para dar por cerrado el importante gap bajista semanal desde mediados del mes de septiembre. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.